Roque Páez también está con nosotros. Roque, lo mismo, ¿no? Que nos cuente un poco lo que le pudo relatar al tribunal que nosotros no podemos tomar registro. Bueno, yo creo que a partir de la manifestación ocurrida hace unos días, donde el pueblo argentino salió a la calle para decir no a todos estos atropellos, decir no a todos estos genocidas, decir no a esta forma que ya se debe desterrar definitivamente de nuestro país nuestro país es un país digno, lleno de riquezas, lleno de cosas que son las que realmente tendrían que preocuparnos y no andar haciendo daño a la gente. Yo creo que esta clase de juicios permiten dos cosas. Una, que todos aquellos que hemos sido involucrados intencionalmente y sin motivo y nos han hecho vivir momentos muy tremendos, nos den la oportunidad de poder demostrar quiénes somos y para qué estamos. Y aquellos que fueron los artífices de toda esta cosa tremenda, lo tengan que pagar como debe ser. Yo creo que es el momento del reencuentro de los argentinos, es el momento de erradicar totalmente todas estas cuestiones que muy mucho daño le hacen al país, a la gente y todos los que necesitamos vivir dignamente. ¿Por qué lo detienen? A mí me detienen porque alguna inteligencia les informó que yo podía estar en tal o cual cosa. Y en primer lugar, me detienen porque había que justificar lo que ellos hacían. Y una forma de justificar es tomar al que sea. En unos primeros momentos, tomarlos, llevarlos, hacerlos pasar los suplicios más grandes y tremendos y después comenzar a robarles. Y por último, robarles los hijos, adueñarse de hijos que bajo ningún punto de vista podían hacerlo y torturar, tirar gente al mar, hacer mil atrocidades. ¿Usted lo torturaron? No, gracias a Dios no me torturaron. Fue muy poco lo que me ocurrió en ese aspecto. Casi nada. Pero yo creo que la peor tortura, disculpe, yo creo que la peor tortura es lo que marcan, lo que meten en la cabeza de uno y que no la saca jamás. Yo, como decía hace un momento, le doy gracias a Dios de estar vivo, de haber conformado una familia digna, de haber tenido hijos que me han respondido en la medida que yo esperaba, porque si mi destino hubiera sido otro, tampoco hubiera podido hacer esto tan hermoso que es conformar una familia. Estoy muy contento, junto con María Rosa, por el hecho de vivir juntos, caímos los dos. Han sido 40 años en los cuales yo no me los saqué jamás de la mente. Han sido 40 años en los cuales yo veía un uniformado y a mí se me salía el corazón. No tiene por qué ser, los tenemos que ver con amor a esa gente, como gente que nos cuida, como gente que nos protege, como gente que debe estar en la frontera, haciendo la patria como corresponde, no haciéndola de esta forma atroz. Muchas gracias, Río. No, por favor, gracias.